El espíritu tiene que ver con un lugar tenebroso, sombrío y frío y por eso se produce ese cambio de temperatura, pero no es así. El espíritu tiene la suficiente fuerza y el suficiente poder como para poder manejar todo tipo de cosas. O sea, te puede helar una habitación como te la puede llevar a un punto sofocante, puede manejar la humedad como puede manejar todo seco. Así que no es que únicamente baja la temperatura, suele hacer un montón de cosas el espíritu cuando baja y molesta, ¿no? Janina. A ver, Janina. ¿Cómo se despega el alma del cuerpo cuando estamos soñando o durmiendo? Bueno, quiero aclarar que no siempre el alma se desprende del cuerpo cuando estamos durmiendo. ¿Ese es el viaje astral cuando se desprende? Puede pasar por dos cosas. En general, no se desprende. A todo esto le digo que Gaby me pone la manito diciendo, déjame explicar, déjame explicar. El alma queda en un estado de quietud dentro del cuerpo. ¿Cuándo pasa esto? Es cuando justamente hacemos un viaje astral, que es una comunicación con otros planos de existencia superiores y con seres de luz. O bien cuando justamente se produce el fenómeno de bilocación, que el alma se desprende del cuerpo por algún estado, por un estado por ahí, yo ya lo hablé esto, nervioso. O también se puede desplazar el alma si uno consumió drogas o bebió mucho alcohol y no soporta la vibración del cuerpo y justo estás durmiendo. Pero no siempre suele pasar esto. Son fenómenos paranormales, ¿no? Como quien diría. ¿Cómo sabemos a ciencia cierta cuándo se separó el alma? ¿Cuándo tuvimos un viaje astral? Y son cosas, un viaje astral, te das cuenta. Te das cuenta. Es algo totalmente distinto a un sueño. Es totalmente distinto. O sea, siempre, o sea, los verdaderos viajes astrales son mensajes o comunicaciones con seres superiores, con maestros ascendidos. Y, bueno, la bilocación, o sea, el desprendimiento de personalidad, vas a viajar a un lugar que no conoces y que existe realmente, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchos casos de chicos, voy a contar, que tuvieron este fenómeno durante el sueño, que viajaron a lugares que existen y que no conocían y que son comprobables, ¿no? Todo lo que les pasó en ese viaje. Contate algo. Que no es un viaje astral. Sí, sí, sí. Axel, ¿qué significa soñar con lobos? Bueno, los lobos siempre están asociados en nuestra mente al ser animales salvajes y malos a algo, es algo que infunde temor. Y psicológicamente también está asociado al hombre. Generalmente puede ser que estés pensando o estés sintiendo que alguna persona que está alrededor tuyo esté por hacer algo en contra tuyo. O sea, que vayas a tener el ataque de lo que sería ese lobo, ¿no? Lo bueno sería ver por qué estás soñando eso. O sea, de cuál persona estás desconfiando, ¿no? O también muchas veces significa que una persona está percibiendo algún peligro. Bueno, habría que ver también cómo sueña el lobo, ¿no? Bueno, la respuesta para Axel, que sueña con lobos. Así es. No danza, pero sueña. Lucas, ¿hay una fecha especial donde haya más ovnis y que se vean acá en Buenos Aires? Bueno, los ovnis no son aviones. Son objetos voladores que vienen desde otro plano, desde el mismo plano de existencia, pero desde otro punto del universo. O bien pueden ser algunos intraterrenos o de bases subacuáticas. Pero no hay un horario específico ni hay un lugar específico acá en Buenos Aires donde verlos. Pero por ahí hay tendencias estadísticas. No, sí, en Capilla del Monte. Lugares más energéticos que otros. Se ven por todos lados. Las cantidades de fenomenología ovni aparecen en todo tipo de lugares y personas de distintas clases sociales y de distintos niveles culturales. Salvo que ya sea una comunicación telepática donde haya un encuentro programado. Entonces, sí, por ahí podés saber, si tuviste la suerte de tener el mensaje, dónde se va a dar. Pero generalmente no, no es algo que se pueda manejar ni en tiempo ni en lugar, ¿no? Ángel, ¿qué opinás de la afirmación que dice Dios es amor? Bueno, es una de las cualidades de Dios como la omnipresencia, omnisciencia, la paciencia, el servicio. Creo que eso lo especifica, ¿no? Bueno, Mauricio de Paternal, ¿qué significa...? Te bombardearon, ¿eh? Te tirotearon a preguntas. Sí, estas son las que quedaron de... ¿Qué significa el dragón de siete cabezas? Bueno, el símbolo del dragón de siete cabezas tiene que ver con los siete pecados capitales, ¿no? Y justamente con los demonios que manejan cada uno de esos siete pecados capitales. Eso es lo que significa... Me están preguntando mucho por dragones también y voy a hablar. Está dentro de las cosas que voy a hablar. Y los dragones están los buenos y están los malos. Así que cuando hablemos... ¿Hay dragones buenos? Eh, sí, sí, ya no existen, pero sí hubo. ¿Hubo dragones buenos? Sí, sí, sí. ¿Y por ahí algún otro plano de existencia, abajo del agua, tantas cosas que... Ah, puede... Paranormales y enigmáticas. Puede ser, sí, sí. Tengo una historia también. Pero no hay más dragones. ¿Eh? No hay más dragones. No, no hay más dragones, pero tengo una historia que puede llegar. Dragones como los conocemos en la ficción, así con fuego, alados... Sí, sí, con todo, alados, con todo, demoníacos. Bueno, ya vamos a hablar de esto. ¿Hacemos un par de mails más? Eh, dale. Eh, hola Gladys. Este está bueno, por eso lo agarro. Eh, Germán de Flores. Eh, hola Gladys, ¿cómo andás? Espero que bien. Mi consulta viene a raíz de algo que me comentó mi cuñado, que trabaja con los Lelutiers... ...y está en contacto con la gente del teatro. Me contó que en el Teatro Maipo, en donde tiene la obra Pinti... ...hay un espíritu dando vueltas que supuestamente se suicidó allí. Pero lo que llama la atención de todo esto es que, según me contó... ...todos los que trabajan ahí, específicamente los guardias... ...cada vez que entran los saludan con un nombre, que en este momento no recuerdo... ...y más allá de algunas puertas que se mueven y unos u otros pasos, no parece peligroso. La pregunta es, si hay un espíritu en algún sitio, pero parece inofensivo... ...habría que sacarlo por el hecho de no pertenecer a este plano de existencia. Bueno, eso es todo. Bueno, quiere saber también, además, cuando doy los cursos, todavía no está puesto... ...no tengo puesta la fecha. Gracias por el tiempo y muy buena la sección. Germán de Flores. Bueno, ya se viene la Academia Gladys, dentro de pronto. Eh, no. Pero igual es buena la pregunta. Si hay un fantasma en un lugar, ¿es necesario sacarlo? Fantasma no. Bueno, si hay un espíritu... Espíritu, perdón, si hay un espíritu en un lugar, ¿es necesario sacarlo? Eh, mira, generalmente... ¿Se puede pegar onda con un espíritu? No. ¿No? No, 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 no. Porque lo que pasa es que en un principio se pueden mostrar en buena forma... ...pero si en algún momento hay algo que los molesta dentro del lugar, del espacio físico donde están... ...algo que no les gusta, o bien piden por algo, algún tipo de ayuda y no se las puede dar... ...ahí es cuando se rebelan y cuando empiezan a molestar. Eh, generalmente si es una persona que se suicidó, es un espíritu intermedio. Eh, no es bueno que esté ahí. Eh, lo que habría que hacer ahí es una iluminación para que el espíritu se coloque en el plano de existencia... ...donde le correspondería estar, ¿no? Sería un plano intermedio. Y el último, el último de esta tarde. Eh, Gladys, me encanta tu espacio en el programa, me parece muy interesante lo que encontrás... ...aunque debo reconocer que a veces me pego flor de susto en mi pieza sola y con todo oscuro. Bueno, prender a luz. El motivo de este mail es simple y corto. ¿De qué se trata la meditación? Porque estoy pasando desde hace dos años por una depresión... ...y sigo buscando la salida o un recurso ante este problema. Desde ya, muchas gracias, Marcelo. Eh, bueno, la meditación... Meditar significa mirar hacia adentro. O sea, es comunicarte con tu yo interior. Es aquietar el alma y, eh... ...aquietar la mente y comunicarte con tu alma. Y una vez que lográs eso, después te vas a poder comunicar con el universo. O sea, te podés comunicar con maestros ascendidos, con seres de luz. Lo que pasa es que si estás pasando por una meditación... ...por un periodo así depresivo... ...estás... ...no estás en condiciones de hacer una meditación. Porque tenés que bajar a un ciclaje del cerebro, pasar a un estado alfa... ...y eso va a ser muy difícil de que lo puedas llegar a hacer. Sobre todo si estás depresivo también, cuando haces meditación... ...eh, podés llegar a tener algún tipo de problema con algún ser... ...que te pueda molestar de otro plano de existencia. Eh, yo para esos casos, eh, si estás así depresivo... ...lo más rápido sería, eh, Reiki o Yoga... ...eh, que son ejercicios de respiración y, bueno, y alguna terapia así orientativa, ¿no? Eh, salvo que quieras ir a un psicólogo, que también te pueda ayudar, tranquilamente. Eh, pero, lamentablemente, cuando estás depresivo, eh... ...primero tendrías que saber cuál es la causa de la depresión... ...porque si no, no vas a salir nunca. Podés hacer un montón de cosas, pero necesitas saber cuál es la causa, ¿no? Eh, así que, para estos casos, por ahí, estaría bueno algún tipo de tarot. Porque ahí te va a salir un montón de cosas, en lo que te puede decir específicamente cuál es tu problema, ¿no? Eh, y como decía Armestre y Megisto, eh, busca la causa y remediarás el efecto. Así que... Bien, parte de los mensajes, eh, ahora nos vamos a meter en los mails en un rato. Vamos a responder a los otros mensajes de la gente y volver a Gladys con la historia del día. ¿Cuál es el menú de hoy? Hoy vamos a hablar de Pitágoras y la semana que viene vamos a hablar de numerología. ¿De Pitágoras, matemática? Eh, no, vamos a hablar de matemática. ¿La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa? De la hipotenusa, no. ¿No? No, no, vamos a hablar de matemática. No hay teorema, nada de eso. No, no, vamos a hablar de magia. Ah, me cabe. A la vuelta. A la vuelta. Esta noche nos proponemos entrar en otros mundos. Otras dimensiones. Lo extraño. Lo esotérico. Lo enigmático. Y lo paranormal. Forman parte de un nuevo fenómeno. Nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos. Al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a... Fenómeno. Fenómeno. Fenómeno Cero. Fenómeno Cero. Fenómeno Cero. Segundo tiempo presentado por Matrix Pro. Estudio de grabación y salas de ensayo. Abraham Lupe 1077. 49197682. Matrix Pro. Presenta el Cero a la izquierda. Fenómeno Cero. Bueno, nos vamos a vender con la historia del día. Vamos a hablar de Pitágoras. Así es. Y a Lucas y a Agustina que están escuchando, los chicos de La Buena Street, les he enviado vuestro saludo a Gladys. Sí, bueno, un beso grande a los chicos que son de la provincia. Bueno, en realidad, por ahí, los matemáticos tienen la historia, la parte matemática, ¿no? O científica de lo que sería Pitágoras. Yo voy a hablar de la parte esotérica. Pitágoras nació en el siglo VI a.C. Y si bien no se conoce bien la fecha exacta de su nacimiento, la gente que está en el esoterismo sabe muy bien sus orígenes, ¿no? Pitágoras era hijo de un comerciante rico que fabricaba sortijas y de una mujer que se llamaba Partenís. Y Partenís tenía una cosa especial. Tenía sueños premonitorios. Tal es así que una noche, ella sueña, estando casada con el papá de Pitágoras, que tenía que viajar a Delfos porque ellos eran de Samos, de Jonia, en Asia, que en esa época correspondía a las conquistas de Grecia, que sería la Magna Grecia, ¿no? Por eso es que se dice que Pitágoras es griego. Entonces, ella tiene un sueño, una noche sueña que tenía que viajar a Delfos a consultar a una pitoniza. Entonces, se lo cuenta al marido y el marido la acompaña, viajan a Delfos y encuentran a la pitoniza que tenía que ver y esta pitoniza les dice que van a ser los padres de un hijo varón que va a ser muy importante para la humanidad en todas las épocas, que va a ser un gran revelador y que para que se cumpliese esta profecía ellos tenían que viajar a Fenicia y concebir a este niño bajo la luna llena de Aries y que cuando este chico cumpliese un año de edad lo tenían que iniciar en todo lo que tenía que ver con magia y esoterismo y que se le iban a dar las cosas como para que ellos lo pudiesen guiar. Entonces, hacen esto y nace Pitágoras cuando Pitágoras tiene un año van a ver a un sacerdote, Adonais que era un sacerdote del Líbano y él ve algo especial en Pitágoras entonces les dice que para su crecimiento espiritual y para una iniciación de magia lo mejor que podían hacer era viajar a Egipto y llevarlo a Menfis entonces ellos viajan con este chico a Menfis y ahí se encuentran con los sacerdotes de Menfis sacerdotes egipcios pero como ellos no tenían mucha afinidad con Grecia no lo querían tomar a Pitágoras pero de la causa, porque todo tiene su causa y efecto que justamente había un sacerdote Charniz que ve en Pitágoras algo especial entonces él dice que sí ya estaba mareado Pitágoras que él lo iba a iniciar en todo lo que tenía que ver con magia y esoterismo y de hecho lo dejan ahí a Pitágoras pero le dicen que no lo van a volver a ver hasta que no tenga la mayoría de edad bueno, Pitágoras llegó a ser un gran sacerdote dentro de lo que era el sacerdocio egipcio y cuando él cumple 22 años de edad que ya estaba a punto de irse de Egipto para volver a su patria natal a Samos pasa que Babilonia conquista Egipto entonces se lleva a todos los sacerdotes egipcios prisioneros a Babilonia y es así que entre ellos esta Pitágoras que había alcanzado un alto grado de sacerdocio cuando él está en Babilonia como había muchas otras religiones él se empieza a asociar con los caldeos, los asirios y los hebreos y justamente con sacerdotes porque estaban en un lugar especial todos los sacerdotes juntos entonces se empieza a iniciar en magia de otras religiones también empiezan a ver algo especial en él y él empieza a adquirir conocimientos de muchos lados y pasa que ya habían pasado 11 años que Pitágoras estaba ahí ya tenía 34 años de edad cuando él le pide a un compatriota de él que es de Mócedes que estaba también prisionero en Babilonia pero con un estado especial porque era justamente el médico del rey de Babilonia y le pide si puede interferir ante el rey para que le otorguen la libertad y eso sí que de Mócedes interfiere ante el rey y le dan la libertad a Pitágoras Pitágoras se va de Babilonia vuelve a su tierra natal y después tiene curiosidad por ir a Delfos a ver el lugar donde había sido el lugar de lo que sería su comienzo esotérico va a un montón de templos en Grecia y termina en Delfos y en Delfos él crea lo que sería una secta pitagórica en la que él busca hombres jóvenes y que veía que eran sumamente inteligentes en los que podía iniciar en su doctrina esotérica y empieza a enseñar un montón de cosas pero después siente la necesidad de ir a Crotona que quedaba en el sur de Italia que también era una región que estaba tomada por Grecia o sea que correspondía si generalmente los magos y los iniciados y la gente esotérica viaja mucho porque aprende muchas cosas por distintos lugares entonces él va a Crotona y ahí empieza o sigue con su doctrina esotérica en tal es así que dentro de lo que él enseñaba enseñaba a comunicarse con los espíritus de la naturaleza y con los espíritus del universo y esto empieza a correr se empieza a hacer voz populi entonces llega hasta los oídos del senado de Crotona que era el consejo de los mil y el senado dice bueno nos conviene utilizar a Pitágoras porque es una persona sumamente importante está siendo importante y también porque eran bastante miedosos entonces era como que lo preferían tener de aliado porque se rumoreaban muchas cosas que hacía Pitágoras entonces que hacen le ofrecen crear lo que fue el instituto pitagórico que era un instituto esotérico de ciencias en la que se inicia una ciencia que era de la que él hablaba que era la ciencia de los números que eran las matemáticas por eso es que él llamaba sus iniciados matemáticos y Pitágoras acepta y empieza a enseñar en ese instituto pitagórico pero que pasa él era sumamente esotérico entonces tenía un montón de cosas ocultas que no se las podía enseñar a cualquiera entonces dentro de lo que era el mismo instituto pitagórico crea dos partes una que era la de los esotéricos que era los de adentro significa esotérico lo oculto lo callado y eran los que les enseñaba las mismas ciencias pero con la parte mágica todo lo que tenía que ver con el verdadero esoterismo y aparte crea los exotéricos con X o sea los de afuera que son a los que los iniciaba directamente en las ciencias pero que pasa el senado empieza a darse cuenta de que había algo raro en las enseñanzas de pitágoras o sea todo lo que le habían hablado de ellos de la comunicación con los espíritus y todo eso nos estaba enseñando entonces toma a un grupo de estudiantes dentro de ellos los esotéricos y los empieza a indagar en forma tal que los hace hablar y les llega llegan a contar que realmente había dos partes que eran los esotéricos y los esotéricos entonces esto no fue bien visto ante los ojos de los de la gente del senado y mandan a quemar todo lo que tenía que ver con el instituto pitagórico y también lo que hacen es quemar todos los centros que estaban por fuera ¿no? que eran los lugares donde se hacían otro tipo de reuniones y tanto a los esotéricos como a los exotéricos y a pitágoras los destierran los los echan de Grecia pitágoras era dentro de todas las cosas que que él hacía él era un mago y podía tenía el poder de poder transformar cualquier tipo de vegetal o de hierba en sangre él también por medio de rituales mágicos y por utilización de hierbas medicinales podía curar las mordeduras de serpiente y también tenía el poder de helar las aguas él conocía los misterios como para helar el agua y otra de las cosas que podía hacer pitágoras que era la forma que utilizaba él cuando se quería comunicar con esos centros que tenía por fuera de lo que era el instituto pitagórico era el poder de la materialización que no es otra cosa que la bilocación justamente el desplazamiento de su alma y comunicarse en cada lugar donde él quería estar para dar los mensajes que él quería estar que él quería ser ¿no? bueno todo lo que tiene que ver con numerología todo lo que tiene que ver con la magia del esoterismo te lo voy a contar la semana que viene pero les quiero aclarar una cosa como dicen las sagradas escrituras el que pueda entender que entienda y el que tenga que entender entenderá bueno veré ¿de qué lado estoy? y vos chabón ¿de qué lado estás? es un poco filosofía en lo que vamos a hablar la semana que viene pero filosofía mágica así que ahí van a entrar cosas de pirámides y todo lo que tiene que ver con con los números el significado de los números y lo que significaban los números para para Pitágoras que en realidad la numerología y las matemáticas no fueron inventadas sino descubiertas porque todo en el universo tiene un orden y ese orden corresponde a una armonía y esa armonía corresponde a los dioses fenomenocero arroba internet cero punto com fenogla arroba yahoo punto com punto ar ha estado con nosotros Gladys en una nueva semana en una nueva jornada y obviamente tiene que decir algo para finalizar y es una fecha de The Cash que estará tocando pronto sí bueno The Cash va a estar tocando el viernes 13 de junio 23 horas puntual en Bocepus que queda en Bolívar 860 en San Telmo y hay dos bandas invitadas que son Moncada que es una banda punk y Euphoria que también es una banda punk y a partir de mañana ya van a estar las anticipadas cuatro pesitos en Lichy así que todos los que me están preguntando cuando toca The Cash The Cash toca con Euphoria y con Moncada el viernes 13 de junio en Bocepus chau brujita punk bueno hasta la semana que viene un beso grande a todos chau chau